Para todos ustedes uno de los temas originales de nuestro segundo álbum titulado ¿A qué te caes? Y un ciego porque nunca me di cuenta Solo estabas jugando, vaya que lo hiciste bien Resultó que tú no me querías, pero yo sí te quería, por eso no lo noté ¿A quién culpamos de que terminara así? Después de tantas sonrisas ahora tengo que sufrir Pero tú eres totalmente de todo la responsable Me puse de mi parte porque siempre te creí ¿A quién culpamos de dar a muerte el corazón? Los besos que me diste así sin tanta pasión Con mi boca por creer que cada uno era sincero Aunque me sentí en el cielo, nunca me tuviste amor A quién culpamos, a ti por hacerme daño Pues idiota que se enamoró Y de los temas originales queremos con placer, con mucho cariño Para toda la gente que está sintonizando En Río Bocatrachi La que mejor suena Se se llama Bien, culpamos Y suena y suena A quién culpamos de que terminara así Después de tantas sonrisas ahora tengo que sufrir Pero tú eres totalmente de todo la responsable También puse de mi parte porque siempre te creí ¿A quién culpamos de dar a muerte el corazón? A los besos que te diste así sin tanta pasión Con mi boca por creer que cada uno era sincero Aunque me sentí en el cielo, nunca me tuviste amor A quién culpamos, a ti por hacerme daño O este idiota que se enamoró